de otro tema muy importante, dos temas muy importantes con una persona que fue presidente del Consejo de la Magistratura, es abogado que representa a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es el doctor Miguel Piedecasas. ¿Por qué? Porque esta semana que pasó ni la Cámara Penal Federal de Casación ni el Consejo de la Magistratura reconocieron a la doctora Ana María Figueroa como que sigue siendo jueza de la Nación. El Consejo de la Magistratura ratificó que la doctora Ana María Figueroa no es más jueza de la Nación, esto teniendo en cuenta después de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que después del 9 de agosto, ella cumplió 75 años, no tuvo acuerdo del Senado y por lo tanto dejó de ser jueza de la Nación. Doctor Piedecasas, muy buenos días, Marcelo Rolando lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, bien, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos, doctor. Quería hablar de este tema y de un tema que mañana yo diría que empieza la etapa de definiciones en el juicio, que se le sigue a un juez federal con competencia electoral, actualmente suspendido, de una de las 5 provincias importantes del país, como es la provincia de Mendoza, el doctor Walter Bento, que además de tener como 7 u 8 causas penales pendientes, un juicio oral que está enfrentando, está enfrentando este jury de enjuiciamiento por supuesto mal desempeño en sus funciones, ¿no? Sí, mañana tendremos los últimos testigos y los alegatos de cierre, el informe final. Ajá. Y mañana creo que, a diferencia de que otros días que empezaban las audiencias a las 10 de la mañana, mañana madruga, me parece, ¿no? No, no, a las 9 de la mañana está bien, podría ser también más temprano, no hay problema. Creo que hay que darle el tiempo que sea necesario y estamos de acuerdo con la hora que se ha fijado. Ahí está, 9 de la mañana, entonces mañana allí en el Salón Viloche Cadide, en el Consejo de la Magistratura, comienzan los testigos y después les toca a las partes, a las partes, la acusación que le integra usted, la doctora Reyes, el senador, el senador... Vichy. 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 Y después, bueno, le tocará el turno a las defensas y también se escucharán las últimas palabras del doctor Walter Bento, ¿no? Sí, sí, así es la secuencia. Ajá, y cuéntenme, yo no le voy a pedir que me adelante el argumento de la acusación, pero ¿en el juicio hubo elementos suficientes como para poder decir estamos en condiciones de acusar? Sí, nosotros sostenemos que los cargos han sido probados, que la prueba reunida es suficiente y sostendremos la acusación que aprobó el Consejo de la Magistratura por unanimidad, pidiendo la remoción del magistrado. Ajá. Doctor, usted sabe que el otro día yo estaba leyendo que Casación avaló las prisiones preventivas de dos imputados en la causa que se le sigue al doctor Walter Bento, que hay una causa que tiene como 29 imputados, y a mí me da la sensación, corríjame porque usted es el que sabe, pero si ustedes llegasen, si se llegase a destituir, que posiblemente no ocurra mañana, al doctor Bento automáticamente queda sin fueros y podría ser detenido por los delitos gravísimos que se los acusa. Allí ustedes en la acusación, yo escuché en las audiencias que dijeron, Walter Bento está acusado de por lo menos 10 delitos gravísimos, o sea, en la jerga penal penitenciaria se podría decir que le han tirado el código por la cabeza, delitos gravísimos, asociación ilícita, cohecho, que trató de beneficiar a imputados a cambio de sumas de dinero en dólares, lavado de activos, bueno, realmente delitos graves, ¿no? Bueno, pero yo en eso no me voy a esclayar de ninguna manera porque no corresponde, primero, y menos en esta etapa del enjuiciamiento, son consideraciones que mañana se pueden realizar o no, y bueno, lo único que puedo decirle es que vamos a sostener la acusación, que consideramos que se encuentra reunida prueba suficiente y que eso es lo que vamos mañana a manifestar. El resto, no voy a emitir opinión, son cuestiones que tendrán su resolución en los ámbitos que correspondan. Y bueno, y la última, doctor, y lo cambio de tema, usted diariamente, y además fueron pares, si se quiere, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque usted también fue presidente del Consejo de la Magistratura, al igual que el doctor Rosati ahora, ¿qué comentan entre ustedes del caso de la doctora Figueroa? Porque yo he hablado con algunos jueces federales de Comodoro Pim, de la Cámara de Casación, y me han dicho en voz baja barbaridades, que ha tenido actitudes indecentes, indecorosas, que esta actitud de tratar de ser una jueza ñoqui como fue durante casi un mes, no condice con un magistrado de la Nación, que aferrarse a un sillón, que aferrarse a un cargo es bastante inusual, que no le corresponde a la magistrada de la Nación. Y bueno, y ustedes que por unanimidad en una reunión plenaria la recategorizaron como excamarista y la convirtieron en docente universitaria, en docente profesora de Derecho Constitucional, pero no como docente magistrada, para los exámenes que les toman a los candidatos a jueces. El tema en el Consejo debe tratarse en la Comisión de Selección, cuando se lo coloque en el orden del día. Hay consejeras y consejeros que así lo hemos solicitado, de manera tal que cuando el tema se coloque en el orden del día en la Comisión de Selección, cada uno tendrá la oportunidad de pronunciarse y votar en consecuencia. Respecto de la exclusión de la lista de jurados jueces, eso ocurrió primero en la Comisión de Selección, a consecuencia del dictado de la resolución de la Corte Suprema en su momento, y el otro día, usted sabe que en el plenario se tratan los dictámenes que vienen de la Comisión de Selección. Llegó ese dictamen que había sido aprobado en la Comisión de Selección y fue aprobado por el plenario. Ese es el estado de situación. Ahora lo que resta, para dar respuesta a cualquier otra pregunta, a cualquier otra cuestión, es que el tema de la vacante de la doctora Ana María Figueroa se coloque en el orden del día en la Comisión de Selección y allí existirán las diversas posturas que se han puesto de manifiesto públicamente. En lo que a mí respecta, he firmado una nota solicitando a la presidenta de la Comisión de Selección que coloque el tema en el orden del día para tratarlo, junto con otros consejeros y consejeras, como justamente han sido la doctora Reyes, el doctor Vichy y el doctor González. Y también hay otras consejeras, como la doctora de la Torre, que así lo han solicitado. Así que estamos pendientes de ese tratamiento y allí podremos discutir con amplitud, con libertad de criterios y veremos lo que no se resuelve por consenso, se resuelve por votación y allí se tomarán las definiciones institucionales que correspondan. Doctor Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Majestadura de la Nación y además, ¿cómo se los llama? ¿Consejeros acusadores en el jury? Y esa sería la denominación porque son, en realidad, los representantes del Consejo de la Majestadura que sostienen la acusación ante el jurado de acusamiento. Así que las calificaciones en el reglamento se habla de la acusación. Doctor Piedecasas, gracias, que tengan un buen domingo y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.